Estamos felices y nada en este mundo nos podría separar. ¿Te acuerdas que nos hicimos tanto que cada beso a nuestro al cielo y para parar? Estoy, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo, feliz y más pasión, no. Y ya no me quiero acordar, si hasta el beso que ese Dios me está llamando. Lograrás de hundirme hasta el final, y esto ya es tanto y ya, ya no se puede. O que mi vida la perdí, maldito sea tu amor, que aún me hiere. Y ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. No, no se te ocurra volver, porque si te vuelvo a ver, te vuelvo a ver. Lograrás de hundirme hasta el final, y esto ya es tanto y ya, ya no se puede. Y ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras. Y ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras.